Hola amigos, hoy con el fontanero en casa vamos a aprender lo que es un sistema de calefacción bitubular de retorno invertido, lo vamos a comparar con el sistema de retorno directo y todo ello con unos planos que me he currado en el ordenador que son... chachis Bueno amigos, aquí tenéis el planazo que me he currado para explicaros bien los diferentes sistemas que tenemos de circulación de los sistemas bitubulares para calefacción, tenemos arriba el sistema bitubular de retorno directo y abajo el de retorno invertido, los que tengáis buen ojo yo creo que ya os habéis dado cuenta de la diferencia básica que hay entre estos dos circuitos. Vamos a repasar el esquema básico de una instalación bitubular de retorno directo, tenemos un emisor de calor, una caldera y unos receptores, unos radiadores. En este sistema tenemos una instalación general, un tubo general de ida, que es donde el agua sale caliente para ir a cada radiador y desde esa instalación general, de esa tubería general, va un ramal a cada uno de los radiadores, lo veis perfectamente. Evidentemente de cada uno de esos radiadores sale el retorno a la caldera, a través también de un tubo general. ¿Lo veis? Un tubo general de cada uno de los radiadores va un ramal a ese tubo general, direcciona la caldera para ser calentada ese agua y volver a hacer ese circuito. Este es el esquema básico del retorno directo. En el sistema bitubular de retorno directo, la ida es exactamente igual que en el sistema de retorno directo. La diferencia es en el retorno de ese agua a la caldera. Como veis, de la salida de los radiadores, el circuito sigue, sigue para coger el agua de otros radiadores. No vuelve directamente, como aquí, no vuelve directamente de los radiadores a la caldera. No. Sigue el circuito hasta coger el último radiador y de ahí retorna todo ese agua fría a la caldera para ser calentada. Se calienta y hace de nuevo ese circuito de ida y de retorno. Y me preguntaréis, Emilio, ¿y para qué hacemos este retorno tan largo? ¿Por qué? Bien, antes de nada deciros que yo este sistema de retorno solo lo hago en instalaciones grandes, en viviendas grandes. En viviendas pequeñas los beneficios no se notan. Mirad, este sistema es básicamente para equilibrar la instalación, para compensar. ¿Y en qué se basa? En la igualdad de distancias de longitudes de tubería que hay entre el primer radiador y los siguientes hasta el último. Os lo explico. En el sistema de circulación de retorno directo tenemos una longitud para el primer radiador que puede ser tres metros para la ida y más o menos tres metros para la vuelta. En total, pues son seis, ¿no? Más o menos. En el tercero, por decir uno, podemos tener quince metros de ida y unos quince metros de retorno. Esto, ¿qué supone? Que el primer radiador, como es lógico, es el primero que recibe el agua y el primero que la expulsa. Por lo tanto, es el primero en calentar. Y el último, por ejemplo, pues igual tiene treinta y treinta metros, por decir algo. Son sesenta metros. El agua tarda mucho en llegar e inclusive muchas veces me habéis dicho que es que los últimos radiadores no calientan. Emilio, ¿qué puedo hacer? En ese caso, siempre os digo que tenemos que equilibrar un poquito la instalación con los detentores para hacer resbalar el agua al último. Eso os dejaré el vídeo en el enlace. Con este sistema de retorno invertido, las distancias son prácticamente las mismas. Porque si aquí tenemos en la ida tres metros, se suman estos tres metros a toda esta tramada de tubería hasta el retorno. Con lo cual, la longitud del primer radiador y de los siguientes son prácticamente las mismas. Las longitudes de tubería son prácticamente las mismas. Se ha equilibrado, se ha igualado. Por lo tanto, este sistema, el de retorno invertido, hace que el agua llegue más o menos igual al mismo tiempo a todos los lugares, a todos los radiadores. Y la instalación se equilibra, se compensa y, por decirlo así, es más eficaz porque en todas las habitaciones vamos a tener el mismo calor prácticamente. Este sistema, como veis, como es lógico, tiene más coste porque tú estás haciendo más trabajo porque tienes un circuito suplementario y estás añadiendo más tubería. Por lo tanto, son instalaciones más caras. También tiene un pequeño inconveniente, pues que evidentemente tienes más agua en el circuito la bomba de la caldera va a funcionar más. Se va a gastar antes, pero bueno, eso es casi inapreciable. También casi inapreciable es que, como tenemos más tramada de retorno, el agua se va enfriando más que aquí. Se va enfriando más, por lo tanto, llega aquí con menos temperatura y la caldera tiene que hacer un esfuerzo mayor, tiene que hacer un poquito más de consumo para tener todo eso más caliente. Nosotros, cuando ya tenemos este tipo de instalaciones de retorno directo y tenemos un desequilibrio que en los últimos radiadores no llega, ya hay poco que hacer. Lo eficaz es lo que os he comentado, hacer resbalar el agua de un radiador a otro. Como es lógico, lo veis, las tuberías en ese sistema son para instalaciones soterradas. No es muy factible, pues encima del rodapié, poner estos tres circuitos. Queda muy tosco, pero bueno, hacerse se puede hacer. Este tipo de instalación tiene una variante, que es la ira invertida. Ahora lo vamos a ver, pero ya deciros que, sinceramente, es poco aconsejable. Ya tenemos aquí mi superdibujo que me he currado, me ha costado un montón, para explicaros el sistema de circulación de ida invertida. Se basa también en el concepto del retorno invertido, la compensación de la instalación, el equilibrado de la instalación a través de las longitudes de la tubería, compensando las pérdidas que hay. Desde la caldera sale un tubo general que se va al último, sigue, engancha, sigue el circuito y engancha los siguientes radiadores hasta el primero. Y el retorno, pues, se hace directo para que las longitudes entre todos los radiadores, sumando la ida y el retorno, sean iguales. Entonces, este sistema a mí no me gusta, me parece una gran estupidez. ¿Por qué? Porque en este circuito, en esta tramada de tubería, el calor se disipa. Aquí hay un trozo de instalación que el calor, pues, no sé dónde está, se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo y no va directamente al radiador. Por lo tanto, esto es un sistema bastante estúpido. Igual pierde 4 grados, 10, 6, 8, dependiendo, dependiendo del aislante, dependiendo de cómo has hecho tú la instalación, pero lo pierde. Y lo pierde en el subsuelo, no sabemos dónde lo pierde, pero no está en los radiadores. Así que, este sistema, no me lo hagáis. Espero que el tema de hoy os haya resultado interesante y lo hayáis entendido con este superplano. Quedároslo en la cabeza. Vosotros decidís si hacer un retorno invertido o un retorno directo. Por cierto, muchísimas gracias por los apoyos que me habéis dado en el tema del impago aquel. Aún no sé qué hacer, no sé si denunciar, no denunciar, olvidar... ¡Lo voy a olvidar aunque denuncie! Y espero que me ayude a aprender. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras suscripciones y ya sabéis que os quiero a todos.